Más noticias, luego de varias semanas se reanudó la audiencia de juzgamiento en contra de dos procesados en el caso La Carolina por una presunta estafa de tierras a más de mil familias de la provincia del Guayas. Los responsables podrían enfrentar una pena de 5 a 7 años de cárcel con el nuevo Código Orgánico Integral Penal. El propio secretario técnico de Asentamientos Humanos Irregulares, Julio César Quiñones, acudió hasta el Juzgado Sexto de Garantías Penales del Guayas a verificar que la audiencia de juzgamiento en contra de dos procesados por el tráfico de tierras en los predios La Carolina, ubicado en la vía Adaule, se efectuará. Independientemente de que los señores, propietarios o no, recuperando o no su predio, el delito que se está investigando es un delito de estafa, lo cual implica que esta gente nunca va a poder tener la propiedad y el dominio de esos predios. Son cerca de 1.245 familias las afectadas por el fraccionamiento de 62 hectáreas de terreno. Decenas de ellas acudieron a exigir que se haga justicia. Lo que esperamos es que nos devuelvan nuestra plata y que queremos quedarnos ahí en nuestro terreno. Nosotros no queremos reubicación. No queremos ubicarnos en otro lado porque nosotros no somos invasores. Se llevó la plata de la CFN porque ellos hicieron un préstamo. ¿Por qué no dejaron en prenda a Pablis y Pablis, sino que mete a La Carolina? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. El titular de la Secretaría afirmó que se investigará también a las cooperativas de ahorro y crédito que podrían haber participado en este hecho. En el caso de encontrar responsabilidad en las famosas cooperativas y compañías que también participaron como parte y enganche, hay de 100 a 200 salarios básicos. En caso de comprobarse la responsabilidad de los dos procesados, con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, se podrían enfrentar a una pena de entre 5 a 7 años de cárcel. Gemma Bravo, Telerama Noticias.